Chico el loco, pero ¿cómo te va el día de hoy? Bienvenido. O la noche. La noche de hoy, no sé, chico. Tenemos apertura de recompensas de Rivals. A ver, ¿con quién nos sorprende División Élite? Anoche no hice directo. Jugué los partidos fuera de directo porque me vi el partido del Inter de Miami con Monterrey. Chico, qué nefastez de equipo el Inter de Miami. Monterrey muy bien, sí, pero el Inter, ¿qué es ese equipo, chico? ¿Qué es eso? Está partido a la mitad. Hay tipos que no saben jugar y hay tipos que juegan con muleta. No, hombre. Pero fuera de hueveo, chicos, fuera de toda broma. Totalmente comprensible el rendimiento del Inter de Miami porque los que son viejos no tienen ganas de jugar al fútbol. Se nota, chicos. Se nota. O sea, no rinden ni la cuarta parte de lo que sería si jugaran en Europa todavía, chicos. Porque claramente no están en condiciones de exigirse de más, ¿cierto? No se exigen, ya lo ganaron todo y el resto del equipo, chicos, una lágrima. Bueno, chicos, aquí estamos con un equipo estrafalario. Tenemos noticiones en la plantilla. Bueno, primero Pope no se ha ido porque no ha salido ningún SBC de portero todavía, creo. Y no me han salido porteros especiales. Me salió Van Nistelrooy la última vez, pero lo entregué en SBC porque tapó, pero no me gustó más que Pope, la verdad. Y estoy esperando que me salga algún icono portero, algún Sech Totti. Porque todos los porteros que me salen, Hradecki en esos picks, los tiro en SBC. No más por si Pope me tapa lo mismo, chicos. No hay ningún portero que me ha salido que sea diferencial hasta el momento, así que lo mantenemos. Bueno, probamos a Doku en directo. Un partido nomás, dos goles. Me gustó harto la carta, sí. Debo decirlo, está interesante. A ver, dame un momento. Bueno, ahora sí. Chicoco, importante. Qué buena carta que es. Under o Under. Le voy a decir Under. Qué buena carta, chicos. Por favor, pruébenlo. Pruébenlo, lo encontré locura. O sea, lo he usado, bueno, ayer lo usé pues para jugar en Elite. Y tiene un rendimiento espectacular esta carta, chicos. Lo encontré muy bueno, tiene buen tipo de cuerpo. No lo encontré tan bajito en la cancha, como que igual tiene estilo. El regate es locura, el ritmo. Me encantó porque tiene estos dos playstyle en plata. Tiene el tribelita, el colocado plus. Lo encuentro importantísimo, chicos. Este también es importantísimo. Lo usé de delantero. Delantero centro en 4-3-2-1. Y me rindió maravilloso. Yo creo que por banda derecha, para abusar del tiro colocado, debe ser mucho mejor. Pero está muy buena esta carta, chicos. Recomiendo que se lo hagan. Está barato. Y no pierden nada. Bueno, no sé cómo irá el Fenerbahce. Igual voy a revisarlo. Bueno, en efecto, chicos, esta carta no tiene mucho futuro. Porque justo están en el minuto 70. Y está perdiendo 3-1 contra el Olympiakos. Así que no creo que tenga futuro. Además que este es el partido 1-2-2. Ojo, cuidado. Después la vuelta es en casa del Fenerbahce. Pero bueno, 3-1, minuto 70. No creo que hagan mucho después. Tal vez terminas perdiendo por más. Pero bueno, chicos. Lo importante es que la carta es muy, muy bonita. Ya si necesitan un extremo o MCO. O incluso delantero, diría yo. Para aprovechar ahí el tiro colocado. Y los buenos rasgos que tiene. Háganselo, chicos, baratito. Está interesante. Pero bueno, me lo hice porque tenía uno repetido. Me sorprendió. No lo iba a usar, la verdad. Pero me sorprendió. Esta tipa la probé. Me gustó más que Xavi Alonso. Chicos. No tiene sentido. No tiene sentido lo buena que es esta tipa. 99 de agresividad con esa defensa, chicos. Lo encuentro brutal. La compostura da lo mismo, chicos. Si la carta rinde, rinde y punto. El pase 99, básicamente. El tiro lejano no me gustó tanto. No tiene rasgo. Pero, chicos, lo encuentro locura. Lo encuentro locura. O sea, Xavi Alonso seguramente igual lo... Si hoy día no me sale ningún icono más para la evolución, seguramente vaya a ser el que voy a evolucionar en ese de los iconos. Pues ya. Me gustaría que me saliera un design o algo así para... O un call para evolucionar. Pero si no... Chicoco, eso es lo que haremos. ¿Ya? Así que de momento eso. De momento eso, Chicoco. Y otro detalle. Cantona me parece mejor de delantero que de extremo. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a ello. Ah, y... No lo había comentado, Chicoco, que esto igual es importante. Aunque, bueno, lo van a ver en la noche ya. No sé qué habrá pasado. En el SDC de... De Alexandro y Díaz se equivocaron y... Pusieron... En el SDC de Caputo pusieron que te dan a Alexandro y viceversa. ¿Ya? Y esta carta... Es más barata que Caputo. Me imagino que la idea, la intención era al revés. Porque esta sea más cara que Caputo. Entonces, esta te pido 85 de media y la de Caputo 87. Me imagino que se equivocaron y lo pusieron al revés. Así que... Me imagino, no sé, porque esta carta es brutal. Y Caputo es como, puta, uno más. Así que... Aprovechamos el bug. Y lo vamos a probar, obviamente. Pero no le tengo mucha fe. Porque... Puta, no tiene la... La barrita de la energía. No tiene... Bueno, tiene el de carrera, sí. Ya, eso igual es interesante. Pero... No sé. No sé, chicos. Aceleración. Como que le faltan cositas. Igual es buena carta. Tal vez si mejora, quedaría bueno. Creo que estos mejoran dependiendo de los pros. No del equipo. No tengo idea, chicos. Pero los pros... Son los que... O sea, en esos torneos, ¿cierto? Creo que así funciona, no sé. Bonpastor, chicos. Ya saben que la uso de... De medio campista. La lateral aquí en este equipo es Rolfo. Y Rolfo sí me parece mejor que Alexandro. Ya, la verdad. Alexandro mide... 1,80. Esta mide 1,78. Que es casi lo mismo. Y mira los números que tiene. O sea, no hay color, ¿cierto? No hay color absolutamente con... Bueno, Alexandro igual tiene un poquito más de cuerpo, pero... Ya tú sabes, Bonpastor. Igual lo vamos a probar. Chicoco, ya pues, hombre. Abre la recompensa. Abre los sobracos. ¿Qué carajo voy a hacer con los repetidos? No sé. Los 7,84, pero... Con las de media alta. 87, 88, no sé. Chicoco, vamos por la caja. Me imagino... Que siguen estando los iconos en sobre. Me imagino, chicos. No sé qué va a salir mañana, pero... A ver. Porque si no, claro. Abrimos a lo tonto. Claro, 20 horas, 38 minutos. Ya, vamos a tirar la última balita ante los Tots, porque yo creo que esta semana no voy a abrir sobre ya hasta los Tots. Así que... A ver si nos llega a tocar alguna cartita de evento hoy día. Que todas las cartas de evento que me han tocado hasta el momento, en esta semana, han sido los típicos. Parjizun, el malo. Viali me salió dos veces. Que no es mala carta, pero claramente es para mandarlo en el CDC. Me salió muchas veces... Me salió muchas veces... El King. De hecho, tengo un King ahí todavía. El malo, ¿cierto? Aunque están todos baratos, ¿eh? Todos baratos. Aquí sería fundamental, chicos, un IF. Porque para hacer los 7.84 no tengo. Vamos, Checoco. Sobre D50. No sé si desde que... Creo que desde que empezaron las recompensas de Elite, las mejoraron. Creo que tuvimos suerte una semana, ¿cierto? No me acuerdo. No sé si fue suerte o solamente nos salieron muy buenas medias. La semana pasada creo que no estuvo tan buena. Claro, es que la... Ah, creo que... No me acuerdo si fue el Mudrik. Que no salió en el IF. Creo que sí. Creo que sí fue. O no me acuerdo. No me acuerdo la verdad. Hablando del Fenerbahce. ¿Cómo irán los desgraciados? No, ya están en la mugre. Bueno, no sé si... De hecho, no sé. Por ejemplo, cartas como con Dogia. No sé si estas cartas... Se van después de los partidos. Creo que sí, ¿cierto? Al menos del primer partido. Porque creo que suben... Cuando ya ganan la fase, ¿cierto? Los dos partidos. Cuando pasan. Pero... Claro, que ganen el primer partido no está segura la subida. Ya está en la primera repetida. La concha. Bueno, la verdad es que la bandera intercambio está el héroe. Pero es que... Son tan malos los picks de héroes, chicos. Tan horribles. Tan... Tan horribilantes que... Puta, los vi y dije... No. No es por aquí. Ojo. Bueno, un IF. Me importa. Me interesa. Tenemos asegurado ya un... Ah, y otra cosa, chicos. Importante. Me salió el Gorezka IF para evolucionarlo aquí, chicos. Ya, para hacer esta evolución maravillosa. Creo que el Gorezka normal queda igual de bueno. Creo que queda con un puntito menos de ritmo. Uno más de regate. Algo así. Queda igual de buena esa carta. Pero claro, te ahorras una evolución. No sé si está activa todavía, pero... Y no sé si costará más porque esta es gratis. Pero, chicos. Esta carta queda brutal con la dinámica. El tema es que... O sea, con 96 de tiro, chicos. Es el... Es el dato vital. Aunque no tiene rasgo de tiro, tiene tiro potente. Tiene el cohetito, pero no tiene ritmo. El regate me encanta, sí. Defensivamente no es malo. Tiene buena intercepción. Buen físico. Así que no sé si hacerlo porque... Aquí los chilenos la verdad es que... Quedan todos malos. Ya. Pero, chicos. Lo voy a dejar guardado ahí por si acaso. Y lo otro importante es que... Hay una evolución. Creo que es esta. Sí, esta es la que cuesta harta plata. En donde cae esta cartita de Foden, chicos. De Natale me da lo mismo. Pero es que esta carta me calienta. Ya saben que... Hace un tempito probamos a Foden. No sé si fue este o la versión de 88. No, este fue porque tenía el tiro colocado. Y lo encontré locura, chicos. Me encantó esta cartita. Y claro, aquí queda con 5-5. Queda con el tiro colocado. Que algo que, por ejemplo... O sea, le suma, ¿cierto? Le suma mucho. Pero con el 5-5 y ese regatito, chicos. Uff. Porque este tipo tiene una... El cuerpo y las animaciones que tiene son... Son de él, ¿cierto? Entonces es muy rica carta para 5 de esquil. Y, chicos, me estoy intentando. Ya, son hartas monedas, sí. Hartas monedas que no tengo. Pero me estoy intentando con esta evolución, chicos. Lo único malo es que, claro. Le queda un día. Tendríamos que terminar el FUT Champions, creo... Mañana de una. Y destinar absolutamente todas las monedas para eso. Y no sé si lo haga, chicos. No sé. No sé, chicos. Tengo la duda. Chicos, pero mira este pilaco, por favor. Amigo, ¿qué es esto? Mira ese pilo. L'Oreal. 1.85. Uff. Chicoco, tiro colocado. Con 60 de tiro. No. Chicoco, ojo cuidado con... Drink. Félix. Ojito, chico. Nuevo dios del oasis. Puta, chico. Me acaba de salir un chino de bronce que tiene un pelo, pero... Amigo. Qué lástima que lo guardé, pero... Tenía un pelaco. Chicoco, sobre de 100 lucas. Tíratelo, por favor. No, este ya no camina. O sí. No sé, creo que no. No, que va a caminar. Mejorita que donde se fue la... Renard. Obviamente. Obviamente nos cagaron, chicos. Este que está en ese DC, creo. Bueno, empezamos. Aquí tenemos un 5... 4.85. Que esto es de... De objetivo. Del pase de temporada. A ver qué sale. No es especial. Español. Portero. Ah, camina o no. 87. Ya no está mal, chicos. Cuidado. Podría venir algo detrás, entonces. Ya. Mmm. 88. Ojalá que nos salgan 89, chicos. Para hacer los intercambios, si no. Ah, y el Kibo, el desgraciado que este. Bueno, 89. Este me salió hace un ratito, de hecho. Me salió antes de... De abrir la recompensa. Bueno. No estuvo mal el sobre, sí. Bueno, caminantes. Aunque esas no son las recompensas. Estas son. Vamos con... Primer 7.85. Ojo, Yves. Ya. Me importa, me importa, chicos. Me interesa. Aunque viene, claro, con... Con Rodri. Bien, 89. No está mal. Y detrás... Majeki. Este lo tengo ya, creo. ¿Cierto? No sé si es el que no salió. Pero viene un Rodri ahí. Ya. No está mal. No está mal este sobre. Bueno, chicos. La verdad es que... Voy a tirar todo lo repetido en intercambio, porque... El héroe... Es que no quiero gastar media así como todo lo que tengo. No me quiero quedar en cero porque... El héroe no me va a salir nada. El icono me lo hice ayer, chicos. Ni te digo. Creo que la mejor carta fue... Eh... Ya fue... Van Basten... No, Bergkamp. Ya, ese... Ese que es malísimo, el Winter. Así que ya basta. 7.84. Este es el primero, ¿eh? Cuidado. Cuidado, chicos. Dale. Ojo. Y... Español. No me digáis que de nuevo... Defensa central. Viene detrás. Buena media. Ya. Y lo importante es que no es repetida. Y detrás, chicos... Unidad... Ah, y este no lo tengo. Uy, qué buena carta. Uy, los SIF. Cuidado, chicos, ¿eh? Cuidado con los SIF. Repetió un 86. Sí, con los SIF. Bueno, igual tiene poca aceleración, pero... Maravilloso, vamos. Buena carta igual. Bueno, repetido. Vamos con... El otro 7.85. Cuidado, chicos. Tíratelo. Orito. Kimmich. Este creo que no sé si lo tengo. Y detrás, un 89. Por favor, te lo pido. La concha de la lora. Bueno, a ver. Detrás puede venir algo. Cuidado. Y ahí está el king de polla. La concha de la reconch. Bueno, aquí la verdad es que estos intercambios me duele hacerlos porque los 88, los intercambios 88 son muy malos. El sobre no te da nada y te da para tan pocos picks, que en este momento los picks que hay son tan malos, chicos, que tan poco rentan. O sea, es complicado que haciéndome, no sé, 15 picks me salgan 288. Es muy difícil. Así que voy a ver qué hago. Bueno, chicos, al final me terminó haciendo el nakata de polla que tampoco creo que sea malo porque tiene el pase potente que eso de un mediocampista a los delanteros. Muy importante a este rasgo. Es muy infravalorado, chicos. Y el tiro colocado que da afuera del área puede ser muy bueno. Ya, tiene muy buen tiro de afuera. Así que habrá que probarlo. Tiene buen regate, la intercepción. Tiene buenos rasgos de pase. El cohetito. Tiene cosita, al menos para amortizar un poco lo que entregamos que, la verdad, 87 de media. Igual es mejor entregarlo ahí que en un héroe asegurado, la verdad, a esta altura. Dale. Primer 4.87, chicos. Ojo, IF. Puta, que sale en IF. ¿Y este? No, icono. Uy, que sea el bueno, por favor. A la mierda, pero... Oye, tremendo golpe, chicos, en la jeta. Tremendo golpe en la jeta, por favor. Didi, bienvenido. Uy, qué bonito, chicos. Justamente que lo quería comprar. O sea, obviamente es una carta que está barata, pero... Me he gastado todas las monedas en... A la mierda, chicos. A la mierda que es este sobre. Claro, el vidich. Nosotros tenemos el bueno este. Ya me había salido este desgraciado. Se puede evolucionar. Y es una completa polla. Rosichki, que me salió 80 veces. Un IF que no te lo niego. Pero, chicos, menos mal salió drug buy de una porque... Chicos, qué sobra, ¿cuá? Es que esta carta, chicos, la probamos en la cuenta del seguidor el otro día. Creo que en Fuchampo, ¿cierto? Esta carta me encanta. Me encanta. De hecho, en esta cuenta usamos un tiempo al winter. Pero, claro, las cartas, o sea, las monedas las he usado en... En hacer, ¿cómo se llama? Intercambio. Buena media, chicos. Me gusta. Y detrás, cuidado, chicos, porque estos sobres son potentes. ¡Ah! Ya, esta vez no tuvimos suerte. O sea, salió buen sobre, pero no fue la suerte del otro. Chicos, maravillosa recompensa. Recompensa, aplauso. Porque tuvimos el batacazo final. Me haría los 184. Pero yo creo que me los voy a hacer y los voy a dejar ahí. No los voy a abrir ahora porque estoy entregando medias en cosas que no voy a usar. Así que si me sale un repetido... O sea, podría abrir uno más, ¿cierto? Y si me sale un repetido... De hecho, eso voy a hacer. Sí, vamos a hacer eso. ¡Ay, chicos! Abrió el sobre sin grabar. A ver qué sale. No vi qué bandera era. Ya, 86. Doble caminante, chicos. O sea que detrás puede venir un icon. Cuidado, ¿eh? Y tenemos 87. A ver detrás. En la pasta. En la pasta. Lo bueno es que no... Bueno, un 84 no me da... No me da cosa descartarlo. Así que vamos a abrir el otro de una, chicos. Dale. Tírate uno. Orito. Holandés. Defensa, por favor. Bueno. Camina. Doble caminante. Bien. Tiene su encanto, chicos. A mí no me gustaba, pero tiene su encanto que detrás pueda haber algo. ¿Ya? Pero obviamente es mucho más bonito ver ahí, puta, el colorcito del icono y todo eso. O el héroe. Cuidado. Claro, pero si no te sale nada que hay con la cara de payaso. Chicoco. Bueno, tuvimos linda apertura de packs en estas recompensas. Así que bienvenido, chicos. Bienvenido. ¿Y qué otra cartita nos salió? ¿Había otra o no? A ver. Especiales. Ah, Nakata es el que habíamos hecho. Bueno. Nakata voy a probarlo. Lo vamos a cambiar por Maldini aquí. Es que Maldini es por si me expulsan al... Ah, Xavi Alonso. Claro, por si me expulsan al otro. Y creo que nada más. Ah, bueno. Foden. Este chico lo probé. Lo encontré malísimo. Lo encontré malísimo. No sé si alguien más lo probó. Lo encontré muy malo, chico. Bueno. Eso es lo que hago. Yo les quería hacer una pregunta, pero esto lo tengo. Preguntar al comienzo de los videos porque a esta altura hay muy poca gente que se queda. Yo tenía pensado, chicos, hacer otro... O sea, hacer como un proyecto dentro de esta misma cuenta con otro club. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en esta cuenta el proyecto de... Espérate. ¿Sabes lo que voy a hacer, chico? Didi con Cantona. Sí. Y voy a usar a Didi por banda y Cantona delantero que es donde siento que mejor va. Chico, qué plantilla de auténtico asco. Y Nakata lo voy a probar. ¿Ya? Por Schneider no sé. El tema es que como Nakata no defiende. Yo creo que así. Voy a usar a... A Rolfo de MSD defensiva. Es que este Nakata con el tiro colocado puede ser importante. ¿Qué te iba a decir? Ah, y es de la serie A más encima. Cuidado. Ah, pero este ya tiene química. En realidad le quita. Chicoco, importante. Claro, nosotros tenemos el proyecto de los chilenos. ¿Ya? Que se llama Chiled. En efecto. Y esto es lo que llevamos. Buena plantillita. No sé si hay otro más. A la espera, obviamente, de hacer otras cartas. Eso es. Porque Alexi ya lo tenemos. Endler que, bueno, salió pero la va a entregar en el CBC. Ven que lo tenemos aquí en su versión del Sheffield. Y acá tenemos el del Villarreal. Entonces, sí, tenemos los dos. Pero, claro, hay un nuevo Ben que queda en 89 y queda brutal. Entonces, tendría que descartar a uno de los dos para hacer ese. Y no sé si sea tan buena idea porque este, el otro queda con, o sea, el otro lo descartaría pero ya tiene 5 de skill. Y este no tiene 5 de skill. Pero, tiene mejores números. Y tiene pase. Es completo. Poca media, un solo play start. Entonces, siento que si lo mejoro una vez más, va a quedar brutal esta carta. No lo quiero descartar. Y... Ya, pero a lo que voy, chicos, es que me gustaría hacer otro proyecto. Por ejemplo, el Toulouse de Soazo. El Sheffield de Ben. Con el Ben del Sheffield, obviamente. El tema es que Ben después se va a devolver al Villarreal y... Claro, va a ser un poco raro. O podemos hacer como el Villarreal de Ben. No sé. ¿Qué otra hay? El Inter de Alexi. Parece que el Inter me da un poco más de paja porque hay muchas cartas especiales. Seguramente salgan muchos Tots. Entonces, no es como para tirar así evoluciones de ese equipo. Es como más para esperar a ver lo que sale con el tiempo. Pero, algún proyecto. Algún proyecto me gustaría hacer, chicos. ¿Ya? Colo-Colo no. Porque al final... Las cartas para evolucionar las están muy malas. ¿Ya? Las del Colo. O sea, pueden quedar buenas. Pero, como estamos evolucionando a chilenos en general... Hay veces en las que es mejor tirar la evolución a un chileno que realmente quede bueno a uno sí o sí del Colo. ¿Cierto? Entonces, un poco más de lo mismo también. Pues, obviamente, si alguno del Colo queda bueno, lo vamos a evolucionar. Pero... Eso. Ya tenía pensado hacer como un proyecto aparte. Lo dejo ahí. Lo dejo en el tintero. Chicoco, me estoy explayando mucho. Ya dejamos la plantilla titular con Didi, chicos. Que justamente... Era la carta que quería probar. No sé en cuánto estará. Porque este bajó de la... Estaba como en 300 y tanta. Sigue estando ahí. Esta es una carta muy infradolorada, creo yo. O sea, bueno. Está bien valorada después de las reviews, me imagino. Porque es una carta que por arriba va espectacular. Pero la gente que no la ha probado... Yo creo que no valora esta carta como debería. Chicoco. Ahí estamos. Ya. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Los quiero. Buah.